¡Ah, cómo podían! Así transportaban dos motociclistas cerca de 60 unidades de licor en Sabanilla de Cotobrus, pero el viaje no les duró mucho, pues los oficiales de la Fuerza Pública los detuvieron. Se trata de dos hombres de apellidos Mena y Gamboa. Los motociclistas evadieron la voz de alto que le efectuaron los oficiales durante un patrullaje de seguridad por la zona, pero su intento de fuga duró pocos metros. En la revisión, Mena transportaba 29 unidades de licor en una caja y un salveque, mientras que Gamboa aportaba 32 unidades de licor. Entre el licor había cerveza, ron, tequila y el licor de hierbas. Los detenidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes junto con el licor incautado.